Y comenzamos. El juego será feroz e impredecible. No se sabe lo que pueda suceder. El partido ha comenzado. Pase corto. Pase corto. Buena acción. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Pase corto. Buena acción. Una oportunidad. Gol. Gol. Con un disparo como ese, el portero no tuvo oportunidad. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Este gol de verdad animó a los jugadores. Pasa el balón a su compañero. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Pasa en profundidad. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Pase corto. Fue un gran disparo, un buen gol Ambos equipos jugaron muy bien en la primera mitad, la segunda será muy intensa La segunda mitad comienza Pase corto Una oportunidad Gol, 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 gol Este gol de verdad animó a los jugadores Buena acción Hermoso pase en profundidad Buen pase en profundidad Pase largo Buena acción Pase corto Pase corto Tiro de esquina Buena acción Buena acción Pase en profundidad Pase corto Pase en profundidad 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 Pase corto Pase corto Pase corto Pase corto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!